Es una importancia clave porque nos permitirá como industrias apalancar más el talento y dejar tareas que hoy pueden estar haciendo las personas en favor de las máquinas. Para nosotros son dos desafíos principales, uno el cómo las organizaciones se suben a esa evolución de la tecnología que cada vez es más rápido y dos cómo logramos que las personas que es el valor fundamental sean parte activa de ese cambio. La tecnología nos permite lo que antes no podíamos hacer. Las empresas privadas deben empezar a trabajar de manera si quieres en piloto e ir viendo qué tecnología les permite tiene lógica para ellos y cómo deben ir adaptándola a su día a día.